Hola a todos, bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Siempre Sano. Estoy súper feliz de tenerlos aquí, estoy feliz de poder empezar de nuevo y enseñarles más acerca de nutrición. Les pido disculpas un poco por mi voz si me escuchan un poquito con la voz baja o con la voz rara, pero tuve una operación que se complicó un poco, entré a UCI, entonces me tuvieron que entubar y por esta razón tengo la voz medio rara. Pero bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy se va a tratar sobre la alimentación en el rendimiento deportivo. En este nuevo episodio, en este nuevo programa de nutrición vamos a explorar el papel fundamental que desempeña la alimentación en el rendimiento deportivo, ya que esto nos va a ayudar a mejorar la resistencia, optimizar el rendimiento y también va a acelerar la recuperación del deportista o de la persona que está empezando a hacer ejercicio. Vamos a hablar sobre la nutrición deportiva, pero quiero hacerles entender que la alimentación no solo es lo importante para el rendimiento deportivo, es muy importante que la persona tenga un buen estilo de vida y con esto me refiero a que evitemos fumar, evitemos el alcohol y también es importante el descanso. Si no hay un buen descanso, por más de que tengas una excelente alimentación, tu músculo no va a crecer, te puedes estancar y no vas a tener tampoco un buen rendimiento deportivo. Es importante descansar entre 8 a 10 horas para que todo su cuerpo, para que todo tu cuerpo comience a repararse y también puedas tener un buen rendimiento. Sin eso no va a funcionar. Si, espero que lo tengan muy claro. Ahora vamos a explicar el papel fundamental o el papel que desempeña la alimentación en la nutrición deportiva. La alimentación es muy importante también. Quiero que ustedes aprendan sobre los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Y qué son macronutrientes? Los macronutrientes son nutrientes, valga la redundancia, que son visibles a los humanos porque es macro. Macro es de grande y micronutrientes es de pequeño y esto quiere decir que no son visibles a los humanos. ¿Y cuáles son los micronutrientes? Son las vitaminas y los minerales. ¿Y cuáles son los macronutrientes? Pues los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Vamos a hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son esenciales para el buen rendimiento deportivo. ¿Y por qué? Porque nos van a dar energía. Nosotros necesitamos tener energía para tener un buen rendimiento deportivo. ¿Ok? Los carbohidratos se dividen en dos clases. Se dividen en simples y en complejos. ¿Cuáles son los simples? Los simples son este tipo de carbohidratos que nos van a dar energía de una manera mucho más rápida. Vamos a asimilar mucho más rápido este tipo de carbohidrato. ¿Y cuáles son estos carbohidratos simples? Los carbohidratos simples son todas las harinas, también son todos los alimentos que contienen azúcar, el azúcar como tal, la miel también, panela, azúcar blanca, azúcar morena y miel porque he escuchado a varios pacientes que me han dicho ay, pero si no puedo consumir azúcar, entonces puedo consumir panela o puedo consumir miel. No, porque es lo mismo, es azúcar también. ¿Sí? Esto, esto obviamente se lo digo a mis pacientes que tienen problemas metabólicos o enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, porque el deportista, el que es un deportista élite, sí puede consumir en cantidades moderadas azúcar. También las frutas, solamente que a obsesión de las frutas, sí vamos a consumirlas de manera moderada. Recuerden que es mentira este mito de que la fruta no se la puede consumir en la noche, si la puedes consumir en la noche, solamente que recuerda que son tres raciones durante el día, es lo que normalmente se sugiere. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con tres raciones? Me refiero a que una manzana en el desayuno, medio guineo, que es una porción, en la media mañana y el otro medio guineo lo puedes hacer en la media tarde, o sea, lo puedes consumir en la media tarde y ahí cumples tus tres raciones de fruta. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos complejos? Los carbohidratos complejos son los que contienen almidón, son los que nos van a proporcionar energía de una manera más prolongada durante todo el día. ¿Sí? ¿Cuáles son estos, este tipo de carbohidratos complejos? Son los que tienen fibra en su composición también y estos son, por ejemplo, el verde, el camote, la papa, el arroz integral, el arroz también, ¿sí? Y también algunas legumbres, como por ejemplo, el frejo, la lenteja, el garbanzo, ¿sí? Y los cereales integrales. Como ya dije, el arroz integral es un cereal integral también. Ahora vamos con la importancia de las proteínas. Las proteínas también son esenciales para tener un buen rendimiento deportivo porque recordemos que cuando hacemos ejercicio el músculo se va a someter a estrés. Entonces vamos a crear micro lesiones y esas lesiones deben de repararse. ¿Y cómo se van a reparar? Con una ingesta adecuada de proteína. Entonces es muy importante consumir proteína. Y muchos me van a decir, ¿entonces debo tomar polvos de proteína? Y la respuesta es que depende. Y no siempre son importantes los polvos de proteína. Esto va a ser importante cuando la persona ya está un poco cansada de comer el pollo, la carne, el pavo, los huevos, pescado, mariscos o lácteos como tal. Y quiere una manera más rápida de consumir la proteína por aburrimiento, porque ya no le entra más comida o porque verdaderamente no tiene para comprar pollo, carne, pescado, pavo, etc. Entonces un polvo de proteína vendría bien. Pero si tú consumes toda la ingesta proteica a través de la alimentación no es necesario un polvo de proteína. ¿Sí? Ahora, la proteína va a reparar, construir y también va a hacer que el músculo crezca. Entonces es muy importante su consumo. Ahora vamos con las grasas. No muchas personas le prestan atención a las grasas. Y las grasas son muy, es un muy buen aporte para nuestro organismo. Porque recordemos que las grasas nos van a ayudar a absorber vitaminas liposolubles como por ejemplo vitamina A, D, E y K. También recuerden que las grasas son estructura para la formación o la producción de hormonas. Y también nos va a ayudar a nuestro tejido nervioso. ¿Sí? Y también a la formación de membranas celulares. Por eso es muy importante consumir grasas. Pero grasas de origen saludable. ¿Y cuáles son estas grasas de origen saludable? El aceite de oliva virgen extra, que es el mejor para cocinar los alimentos. También el aguacate, que es considerado una fruta, pero por su alto contenido de grasas, está en la clasificación de las grasas. También las semillas, como semillas de linaza molida, calabaza, ajonjolí, girasol. Y los frutos secos, como almendras, pistachos, nueces y anacardos. Vamos con las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales son esenciales para el buen desarrollo y crecimiento del ser humano. También nos van a ayudar al buen funcionamiento del sistema inmunológico y por ende también nos van a dar todos esos nutrientes que nuestras células y órganos necesitan para funcionar bien. Entonces es muy importante consumir vitaminas y minerales. ¿Y en dónde se encuentran las vitaminas y minerales? La mayor cantidad se va a encontrar en los vegetales. Por eso es muy importante un consumo alto de vegetales. También lo vamos a poder encontrar en las grasas. Recuerden que las grasas tienen también vitaminas liposolubles. Liposolubles se refiere al que provienen de las grasas. Entonces también cualquier fuente de grasa nos va a también a dar esas vitaminas que nosotros necesitamos. Vegetales, frutas, fuentes de grasa, también las proteínas que ya las nombré de origen animal o de origen vegetal. Ustedes ya saben cuáles son las de origen animal. Pollo, pescado, carne, pavo, huevos, lácteos y las de origen vegetal como el fresco, lenteja, la soya y el tofu. Ahí también vamos a poder encontrar vitaminas y minerales. Entonces es muy importante consumir toda clase de alimento, tener una alimentación variada para poder conseguir esas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del equilibrio energético y cómo calcular las calorías dependiendo del objetivo que tú tengas. Recordemos que hay personas que quieren estar en superávit o en déficit calórico y también en un momento ya vamos a mantener las calorías. ¿Qué es superávit calórico? Recordemos este término, equilibrio energético. ¿Qué es equilibrio energético? Es la relación que también debe de haber un equilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Porque si nosotros consumimos más calorías de las que necesita nuestro cuerpo, de las que necesitamos, vamos a entrar en un superávit calórico y si nosotros consumimos menos calorías que nuestro cuerpo necesita, vamos a estar hablando de déficit calórico. Y si nosotros tenemos una relación entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, estamos hablando de un mantenimiento. Ahora, si tú quieres calcular cuántas calorías necesitas cuando estás en superávit o cuando estás en déficit calórico, te voy a recomendar lo siguiente. Cuando estás en superávit calórico, que es consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita, puedes calcular entre unas 300 a 500 calorías más de las que sacas tu gasto energético total. Y en déficit calórico también puedes calcular 300 a 500 calorías menos de tu gasto energético total. ¿Y qué es gasto energético total? Es todas las calorías que tu cuerpo va a consumir. Y entre estas vamos a calcular el metabolismo basal, que el metabolismo basal es la energía que tu cuerpo utiliza para realizar sus funciones en estado de reposo. Vamos a calcular el factor de actividad y también la termogénesis de los alimentos. ¿Y qué es la termogénesis de los alimentos? Pues es toda la energía que nuestro cuerpo utiliza para descomponer los alimentos. Entonces es importante que tengas en cuenta todas estas variables para que puedas hacer un buen cálculo. Ahora vamos a ver estas recetas que están deliciosas y te pueden servir para un superávit o para hacer déficit calórico. Estamos viendo esta receta que yo le mando a mis pacientes, pues contiene una buena cantidad de carbohidratos, proteína y también grasa. Es arroz verde con carne molida y vegetales. En este caso utilicé champiñones, zanahoria y como fuente de grasa aceite de oliva virgen extra. Ahora veamos este plato. Ese plato en cambio lo envié en déficit calórico. Aquí como podemos ver tenemos una porción de fruta, en este caso naranja. Le elegí la naranja porque tiene bajo índice glucémico. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no tiene tanto azúcar, tanta fructosa en su composición. Entonces las frutas que tienen bajo índice glucémico van a tardar mucho más en digerirse y no van a subir niveles de glucosa y de insulina en sangre como una fruta que tenga alto impacto glucémico. Como ustedes pueden ver aquí tenemos dos tipos de carbohidratos. Así que despojémonos de esos mitos donde dicen que no puedes mezclar dos o tres tipos de carbohidratos. Eso es totalmente falso. Y antes de continuar con más vamos a ver esta rutina de glúteos para que tengas unos glúteos redondos, fuertes y muy lindos. Esta rutina de ejercicio es muy fácil de hacer y sobre todo rápida. Así que si quieres tener unos glúteos fuertes y que sobre todo sean lindos puedes hacer esta rutina de ejercicio y recuerda que no es importante tener pesas ya que lo puedes hacer con botellas con agua. Y si quieres tener más rutinas de ejercicio o quieres aprender más de nutrición recuerda seguirme en mi Instagram como milenkanutricion. Ahora pasemos a la hidratación. La hidratación es muy importante. Siempre les digo a mis pacientes que deben hidratarse durante todo el día. Y también algunos me preguntan ¿puedo tomar agua mientras estoy haciendo ejercicio? Y la respuesta es que sí lo pueden hacer pero solamente lo permitido son 250 ml que es un vaso con agua durante toda la rutina del ejercicio, durante el tiempo que dure la rutina que vayas a realizar. Y van a ser sorbos pequeños, no abundantes sorbos de agua. ¿Y por qué les recomiendo yo esto a mis pacientes? Para evitar que se les regrese el agua o que también puedan vomitar. Entonces es súper importante hacer caso a estas recomendaciones. También quiero recalcarles que la hidratación después de hacer ejercicio es muy muy importante. Espero que estos tips te ayuden al momento de hacer ejercicio y que puedas tener un mejor rendimiento deportivo. En este momento les voy a dar el Nutri-Tip del día para que podamos mejorar nuestros hábitos alimentarios. Si eres un paciente o si eres de esas personas que no les gusta tomar agua, yo te recomiendo que en tu termo con agua pongas gotitas de limón o que también las mezcles con infusiones como por ejemplo canela, manzanilla, sedrón, hierba luisa, lo que a ti te guste. Y también le puedes poner trocitos de fruta para que tenga ese sabor más frutal. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes puedan mejorar su rendimiento deportivo. Así que nos vemos en el próximo episodio con temas mucho más increíbles e importantes para ti. Gracias. 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 Gracias.